Para que así, ya no hay molestia. Lo único pues cuando tiran piedra, a veces la gente tira piedra de allá, por eso es que se rompa la lámina y como ya está muy gastada. ¿Cuántos años vive así, don Víctor? Ay, yo casi desde que sacó la gente al nuevo almario estoy aquí. ¿Así ha estado su casita siempre? Sí, sí, no, estaba buena así, pero se fue picando la lámina, se fue picando, se fue picando, se fue picando, total que ya se fregó ya y como pasa un gato en la noche, un gato de la noche, pasan así, buscando ratones y se pasan y se cayó un pedazo de abajo, se cayó un pedacito, se cayó un pedacito, pasan encima, así está. Confía en Dios, don Víctor, yo sé que van a haber buenas personas que lo van a apoyar. Buenas tardes amigos a cada uno de ustedes que me ven a través de las redes sociales, gusto saludarles a cada uno de ustedes. Me encuentro acá en Las Marías, en Las Marías, pues visitando a un ancianito que vive solo. Vamos a ir conociendo su casa para ver si podemos apoyarlo. Él se llama don Víctor Cahués, originario de aquí de Las Marías. Y pues quisiera ver si pues podemos apoyarlo, ya que como ustedes ven su casita como es de puros retazos de costal. Buenas tardes don Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Esta es su casa. Miren amigos, esa es la casa de don Víctor Cahués. Está compuesto por nailos, costales. Vamos a ver la parte de afuera, ya que él tiene un pedacito acá donde él vive. Miremos toda la parte de afuera. Esta es la parte de afuera. Ya se le está cayendo su casita. Y pues algunos vecinos de Las Marías, si están viendo este video, si lo pueden apoyar con láminas, se les va a agradecer con todo el corazón. Y si no, pues algún amigo de buen corazón en Estados Unidos que pueda apoyarlo, también podría hacerlo, ¿verdad? Ya que pues vean, él pues vive solo y lucha en esta vida para seguir adelante. Vamos a conocer su historia de don Víctor. Acá me dio permiso. Permiso, don Víctor. Él no tiene ni siquiera luz ni nada. Miren su lámina cómo está. Y me está contando hace ratitos que él anda luchando para que le den su tercera edad, pero no se lo dan. Entonces sería bueno, amigos, que compartieran este video para que las autoridades procuren, de verdad procuren, porque a veces le dan a personas que están más o menos, pero a veces a los que de verdad necesitan. Ahorita le voy a preguntar, don Víctor, él me dice que ya tiene varios años. A ver, don Víctor. Ocho años y no va a salir, ya presenté papelería de tercera edad, pero no ha salido. No le sale. No sale. Ocho años. ¿Y qué le han dicho las autoridades? El padre dice que espere, espere, espere. No ha salido bien. Imagínense, amigos, solo le dicen que espere, espere, mientras que se le va a caer su casa aquí. Miren cómo está su casita de don Víctor. La verdad es lamentable cómo vive don Víctor acá. Él vive entre puros costales. Pues gracias ahí a las buenas palmarenses que me dijeron de él. La verdad yo no sabía. Y pues hasta hoy me entero de que él estaba viviendo en condiciones infrahumanas, digamos, ¿verdad? ¿Y cuál es su cama, don Víctor? Aquí está. Miren cómo está su cama. Esta es la cama de don Víctor. Se compone de unos tarros y unos palitos de café. Y ahí tiene su colchón, pero el colchón ya está muy mojado por las condiciones climáticas. Esa en la basurera lo fue a pepenar yo. Ah, en el basurero lo fue a pepenar. Algo bueno, pero ya en lo que estoy gozando ya está pasando ya. ¿Y hace cuánto consiguió ese su colchón? Ya tiene como más o menos 15 años. Ya estoy gozando y aquí ya. ¿15 años? Sí, pues ya estaba así ya en la basurera en el escuadero. ¿Dónde se nos va a traer? Para desvengarme porque... ¿Cómo hay? Es cierto, don Víctor. Aquí todo cae gozado, ¿verdad? Ah, le cae bastante. Sí. Miren cómo está, amigos. La casa de don Víctor sería bueno, pues, de que si alguien de buen corazón, pues, así como nos han apoyado con otros abuelitos, con otras personas, pues, podrían nos apoyar a don Víctor, ya que él necesita unas láminas para componerle el techo de su casita. Ahora, como ustedes ven ahí, pues, bueno, voy a cortar un poquito porque ese anuncio me está interrumpiendo. Entonces, sí. Los señores me dijeron a mí, que ya eran aquí los de la tercera edad, y ya le fueron a tomar potos y ya le... Pero otra vez que van a llegar, le van a preguntar si es tuya el terreno, si no tiene alquilada, si no está pagando renta, alquiler del terreno. No le diga el terreno, le digo, pero como yo le digo escritura, no lo tengo aquí, y lo tengo yo allá con él en el nuevo. Oye, le digo que yo aquí vivo yo, nadie me molesta. Si yo vengo de estas horas, me avanzó la hora. Y si vengo más temprano, nadie me reclama. Si vengo luego, vengo tarde, nadie me reclama. En cambio, allá, como yo, ¿qué hasta ahorita me dices? ¿Por qué ya tardes? Que no se haya, no, o sea, no se haya usted con su hijo. No. Tal vez sí, cuando ya no aguantan data, tal vez sí, pero ahorita no. Eh, y también usted, eh, hace mandados a las personas, eh, y me contaron que se va a asumir la... Yo voy a trabajar, porque aquí, la cabeza, ¿cuándo fui a ganar yo el antiguo hoy? Diez quetzalita. Diez quetzalita. Gané el antiguo, me tomé dos gaseosas, a cuatro, son ocho, dos quetzal de pan, se me fue los diez. Ni se tomó en cuenta mi desayuno, mi desayuno, me salió por veinte. Y si voy a almorzar, me va a asumir por porén. Y si voy a cenar, me va a asumir por sesenta, que sale al día. Pero tal vez que no, no me quedo nada. Así lo tengo, pues. Y allá en Sunil, ¿cuánto le pagan? Hay personas que pagan cien, hay personas que pagan noventa, ochenta. ¿Por cargar sus bultos? Por día, por tarea, así. Ah, bueno. Sí, es por día o por tarea, pero así paga la gente. ¿Y cuánto aguanta usted cargar? Ah, allá la carga está cerca, no está tan lejos. Si mucho de aquí, camino como quince, veinte minutos, o diez minutos con la carga. Así no, no está tan lejos. En cambio aquí en el palmar, el antiguo está lejos. Ajá, sí, sí. Sí, por eso no, yo no gano nada, el antiguo. Ahorita ya hay carrera de pocaía, hay corte de café con la gente, pero no dan, como tienen sus hijos, ahí se le dan. Allá se van a ir a trabajar, por eso que no. Yo acabo de llegar ahorita, pero yo no gano nada allá. Sí, puede ser cierto. ¿Y aquí le entra mucho agua cuando llueve? Pues don Víctor, amigos, me cuenta de que él pues vive acá solo, o sea, él tiene un hijo que le apoya, pues, pero como está la situación ahorita del tiempo, a veces no alcanza. Y como dice él, su hijo tiene más familia que tiene que mantener, y pues, él ya probó irse una vez con su hijo, pero dice él que no se haya. Pero así es la vida de los abuelitos, ellos están acostumbrados a vivir en su lugar de origen, dice. Y pues, él lo que necesita acá es arreglarle su techo, porque tiene muchos agujeros. También las paredes, que son de puro costal, ¿verdad? Entonces, sí.